Muy buenas tardes a todos y todas los presentes en este acto conmemorativo del centésimo primer aniversario del Cruce de los Andes por parte de Luis Zenobio Candelaria. La hazaña histórica fue ejecutada por el Teniente Aviador Luis Zenobio Candelaria el 13 de abril de 1918, cuando unió con un aeroplano Zapala y Cunco, país de Chile. Hoy se cumplen 101 años de una hazaña de la aviación nacional que involucró a un joven Teniente Aviador llamado Luis Zenobio Candelaria, que soñó con ser el primero en cruzar en vuelo la imponente cordillera de los Andes. Lo logró tras despegar un monoplano Morán Sonier, modelo parasol Mendoza 80 HP, modelo 1914, desde una improvisada pista en esta ciudad, justamente donde estamos en estos momentos, y capotar a las dos horas y media en la localidad chilena de Cunco. Más allá del valor histórico del cruce que concretó el Teniente Aviador Candelaria, el entusiasmo con que trabajó para alcanzar ese objetivo es digno de reconocimiento, y el vínculo que forjó con Zapala fue tan grande que a pesar de que pasó allí apenas, aquí apenas una semana, pidió que sus restos descansen en suelo neuquino. Vamos a invitar a continuación al docente de sexto grado de la escuela número 3, Luis Zenobio Candelaria, Ángel Dinamarca, para que se acerque y nos diga unas palabras. La frase de Zapala te acerca define por completo a nuestra ciudad, ubicada justo en el centro de la provincia de Neuquén. Te acerca a los lagos, termas y a los lugares más recorridos por los turistas. Por esta razón, el Teniente Luis Zenobio Candelaria decidió que Zapala sería aquella ciudad que, por su geografía y sus vientos, lo llevarían planeando directo a su sueño, cruzar la congillera de los Andes a bordo de un volán solmear. Se cumplen hoy, 13 de abril, 101 años, el centésimo primero, aniversario de la histórica travesía del Teniente Aviador. Luis Candelaria nació el 29 de octubre de 1892 en Buenos Aires, hijo de Luisa Micosi y Victorio Candelaria. En 1908, su madre solicita su ingreso al Colegio Militar de la Nación, poco antes de sus 16 años. Egresa como subteniente de ingenieros, dos años después, junto a otros 156 aspirantes. En 1914, teniendo 21 años, siempre atraído por la aviación, es fuertemente impresionado por la muerte de Jorge Newberry y en sus exequias se compromete a cruzar la cordillera de los Andes tan pronto obtenga su título de aviador militar, como un homenaje al gran piloto trágicamente muerto en vísperas de intentar la travesía. Dos años más tarde, es confirmado como alumno efectivo y brindió su última prueba de vuelo para estar en condiciones de obtener el diploma de aviador militar. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin en Europa y el cruce en avión de las cumbres cordilleranas no ofrecía ninguna protección a los pilotos que permanecían a la interperie, expuestos al azar del destino meteorológico. Candelaria empezó entonces a observar detenidamente el horizonte. Recuperó un avión llamado Mendoza que se encontraba en un hangar sin hélice y con roturas en su fuselaje y serios daños en el motor. La mecánica general fue confiada a su mecánico Soriano y sus auxiliares. Así armó su cronograma de vuelo. El día 5 salió del Palomar y llegó a Zapala a las 11 am con el aeroplano desarmado en el ferrocarril junto a sus mecánicos. Los días 6 y 7 se realizaron trabajos de limpieza y arreglo de la pista con peones contratados, intersección de la calle que lleva su nombre con la avenida Chaneto. El día 12 envió al director de la escuela un telegrama solicitando permiso para pasar la frontera. Finalmente, el día 13 despega desde aquella improvisada pista a las 15.30 horas. Al despedirse, se me escuchó decir, si no vuelvo, búsquenme en la cordillera. El aeroplano es lo que fue su primera travesía en los ángeles. Los relojes marcaban las 18 horas cuando el morán tocaba tierra chilena en la pequeña localidad de Junco. El aparato sufrió desperfectos, pero el teniente, Canelaria, había cumplido la hazaña que demandaron los 230 kilómetros recorridos con tan solo 25 años de edad. Por imposición de su frágil máquina, desafió las bajas temperaturas, las turbulencias violentas de la región montañosa y el desconocimiento del punto de llegada, pero mantuvo firme el timón de Borano. La crónica histórica nos certifica que las primeras travesías fueron por los pilotos argentinos y una de ellas fue por nuestro prócer, Canelaria. Falleció en San Miguel de Tucumán el 24 de diciembre de 1963 y respetando sus deseos fue sepultado en el cementerio de Zapala. En su tumba fue grabada en mármol blanco una sola inscripción, 13 de abril de 1918. Canelaria dijo, Una vez detenido el aparato me vi de cabeza abajo, colgando de las correas, mientras en la tapa de los tanques salía nafta. Con algunos esfuerzos y colgándome del asiento pude desprender presuroso las correas y deslizarme entre el fusilaje y las alas, llegando a tocar tierra con las manos. La primera mano que estreché fue la del señor Astudillo, que se hallaba acompañado por otras personas. Este señor no pudo menos que expresarme su admiración, diciéndome, es usted el primero que pasa, señor. Es muy grande lo que ha hecho. Tan grande resultó la hazaña que la historia le guarda una de sus páginas más doradas.